Y hoy me encuentro aquí en el Salud Museo de la Doña, justamente como dices, hoy es día de celebración para acordarnos de María Félix, María Bonita. Y te comento a lo largo del día que ha sucedido, por la mañana estuvimos en el Panteón Francés, donde bueno, hubo una misa y también se reunieron algunos fanáticos y como siempre, como cada año, su apoderado, el heredero de la Doña, Luis Martínez de Anda, bueno, pues lo que hace es que manda a ponerle algunas coronas, algunas ofrendas ahí en su capilla y bueno, vamos a ver lo que pasó esta mañana y también platicamos con un fan que bueno, traía hasta el periódico del día que murió María Félix en el año 8 de abril del 2002, pero bueno, vamos a ver este momento y ahorita lo comentamos. Pues es un día de sentimientos encontrados porque hace 108 años pues vio la luz de la vida María Félix y hace 20 años pues se fue al sueño eterno. Veo que estás en tus manos ese periódico del día, la tarde que nos enteramos de la muerte, cuéntame, ¿por qué lo conservas y cómo lo conservas? Sí, mira, pues es la edición de un periódico despertino de aquel 8 de abril del 2002, que pues ya en primera plana traía la noticia de la muerte de la Doña y pues lo conservo con mucho amor, con mucho cariño y hoy se me hizo importante traerlo porque se cumplen justamente los 20 años. Yo sí conservo fotos, libros, revistas, periódicos, videos de VHS. Creo que fue la primera feminista y en el buen sentido de la palabra feminista, ¿no? Sí, claro. Hoy la recuerdan con mucho amor, Doña María Félix. Hoy pues se han levantado desde muy temprano para hacerle este homenaje a María Bonita, María la Grande, María la Culta, María la Inmortal, como han dicho. Y hoy están sus amigos, especialmente sus fans y mucha gente ofreciendo esta Santa Misa por su descanso eterno. Bueno, ya por la tarde, cerca de las dos, bueno, el club de fans de María Félix y también la gente que tiene aquí este salón, que bueno, guarda cientos de regalos, vestidos, fotografías, bueno, se trasladaron, nos trasladamos con ellos, más bien hasta donde está la estatua esta de bronce que se inauguró hace ocho años, justamente ahí estuvo Lucía Méndez, y bueno, ¿qué sucedió? Ahí nada más se le hizo una ofrenda, se le puso un arreglo floral, que es lo que corresponde a esta conmemoración. Y bueno, vamos a ver este momento, también fue muy emotivo porque le cantaron las mañanitas y se le llevaron sus flores favoritas, las lilis y las aves de paraíso. Vamos a ver el momento. Ya no. Grávalo. La luna ya se metió. Justo esta estatua, compañeros, está ubicada en la colonia Moctezuma, se llama la clorita María Bonita, y justamente es esta figura donde vemos a María enamorada, y bueno, pues esta se inauguró, como les digo, hace ocho años por Lucía Méndez, justo por todos los fanáticos, y en este momento lo que está sucediendo aquí en el Salón Museo es una conmemoración donde, bueno, todos los fans ya están reunidos, se esperaba la llegada de varios artistas, sin embargo, no pudieron asistir como la señora Ketalabad, que bueno, ella era la madrina de este año, sin embargo, bueno, pues por cuestiones de salud no pudo venir, pero sí mandó un mensaje virtual, y también quien estuvo presente aquí en este lugar fue Toñita, la académica, bueno, que pues platicamos un poquito con ella, estaba muy agradecida de que la invitaran a este evento, y vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Sabes qué? En verdad es maravilloso que me hayan contemplado, yo muy feliz y agradecida, nos dieron un mini tour, y no sabes, me dio, hay que tener tanto amor por el artista para hacer todo lo que hicieron ellos, que la verdad está divino, son desde los cuadros, desde el vestuario, desde las, hay algunas joyas, desde cada detalle, y dices, qué bonito, ojalá que cuando yo me muera, digo, me hagan algo así de bonito. Qué felicidad de estar aquí, la verdad me siento muy honrada, me siento muy agradecida, porque, como lo dices tú, si estuviera viva, ya nos hubiera mentado la mamá a todos. Oye, ¿cómo es que la vida de que el mismo día que nace muere, no? Y se cumple tantos años. Pues mira, es una mujer que tenía estilo, tenía carácter, tenía belleza, tenía una cinturita que yo acabo de ver la ropa, y yo decía, ay, mendiga, ¿por qué uno no tiene esa cinturita? O sea, yo creo que tenía todo completo, era talentosa, era hermosa, y la forma en cómo ella se expresaba con las demás personas era majestuosa. Entonces, el que muriera el día de su cumpleaños, con eso se queda como para las estrellas de... Nunca me olvides, papacito, por favor, porque aquí estoy yo y soy la reina. Compañeros, pues eso es lo que ha sucedido a lo largo de este día, en torno al aniversario luctuoso de María Félix, y bueno, continúan aquí las celebraciones, va a haber un ballet, y bueno, va a haber una comida también, para todos los invitados especiales aquí a este Salón Museo, que bueno, para quien no ha venido, se los recomiendo, vengan, está aquí en la colonia Moctezuma, en la calle de Orente 166. Compañeros, Fabián, es la información que les tengo al momento, si tienes algo que preguntarme, con mucho gusto. Muy bien, muy puntual tu información, y te voy a decir que ya tuve la oportunidad de conocer el museo, y sí, es una invitación al público, a quien le gusta, está muy bien hecho, tú lo estás constatando, Tony, está precioso, con cosas muy auténticas de la Félix, que donó muchas, entre los fans, y entre el heredero universal de la doña. Qué bueno, Tony, pues ahí cuéntanos si come rico, porque la comida seguramente, hasta Tamanitos de Chipilín va a haber condenado, si está la Toñita por ahí. Saludos, y nos hablamos por cualquier cosa que suceda, si llega alguna famosa, o algún famoso, ya nos los contarás el lunes, condenado, y buen provecho. Gracias, Tony. Gracias, compañeros.